El doctor José Ortellado, director del programa cardiovascular de la cartera de salud, brindó sugerencias para sobrellevar los días calurosos y evitar golpes de calor y otros síntomas provocados por las altas temperaturas. Una buena hidratación, estar bien hidratado todo el tiempo, consumir alimentos con bajas calorías, bajo contenido de grasa, menos fritura y menos sal. Eso es muy importante porque también otras de las enfermedades que se llaman edema por el calor, es a veces aquellas personas que se les hinchan los pies al final del día, a la tarde, y probablemente esa hinchazón es debido al calor y que ha consumido alimentos con alto contenido de sal durante el día. Sugirió la ingestión de por lo menos 3 litros de agua a las personas con más de 70 kilos y aquellos con menos de 70 kilos mínimamente consumir 2 a 2 litros y medio de agua. El TDD también produce una hidratación, pero no al 100%, no es la misma cosa que tomar agua limpia. Aporta líquido un 60-70% máximo. Es importante y recomendamos que el TDD sea personal, que no se comparta, porque si se comparte ahí se pierde la cantidad de líquido y también puede haber otras enfermedades que se pueden transmitir. También recomendó a las personas que realizan ejercicios que efectúen pausas cada 20 minutos para refrescarse e ingerir líquidos. La bebida del deporte, como por ejemplo las saborizantes que tengas en electrolitos, y eso sí repone en calcio, magnesio, potasio, sodio, eso sí es importante. Por lo menos aquellas personas que sudan mucho deben reponer por lo menos medio litro de ese tipo de líquido. Que los niños que van a la pileta o las personas que están en la pileta igualmente deben hidratarse. Es importante tener en cuenta que bebidas alcohólicas no hidratan, deshidratan. Café, gran cantidad de café tampoco hidratan, o sea, eso también puede deshidratar. Y mucho menos entonces es consumir bebidas energizantes como hidratación.